El sentimiento though Es que, tu sabes que Judas Se es jodido Entonces, claro, tenemos que haber ¿Le hacemos caso al chico y no? ¡ shit! Pero a ti igual la acabo y ya no toco más, o sea, vamos a ver. ¡Esto es Judas, coño, para ti! ¡Esto es Judas! 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 ¡Gracias! 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 De ahora que no pienso por el vino o el vino de la acción ¡Gracias a los fútbol! ¡Gracias! ¡Listro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salí Lava!